Música Aquí tenemos a los niños quienes vamos a darle los regalitos, agradecemos a quienes a través de las donaciones, de los envíos nos hacen llegar su ropita, su regalito para estos niños. Son los niños necesitados de esta comunidad quienes hoy se han reunido a participar en la actividad. Uno, dos y tres. ¡Escrida! Están preparados ya para hacer la donación, la entrega de los regalos, ya lo tenemos preparado, la entrega de la ropita. Agradecemos a todos ustedes por su apoyo generoso. Las personas que quieran colocar su granito de arena pueden descargar la aplicación Patreon y buscan Padre Marcos Galvis. O pueden descargar la aplicación Paypal y colocan Ayuda a Padre Marcos Galvis y puede enviar su donación. O puede contactarse con nosotros para enviar su ropita. Empezamos a recoger ropita de nuevo para darle a todos los niños. Uno, dos y tres. ¡Escrida! ¡Enano! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Enano! ¡Gigante! ¡Enano! ¡Gigante! ¡Enano! ¡Gigante! ¡Gigante! Bueno, vamos a comenzar pues a compartir con todos los niños el repartir de la ropa. Usted puede desde su casa acompañarnos viendo el video. Vamos a repartir la ropita y en el transcurso de este video estamos viendo cómo hacemos la entrega de la ropita a los niños de esa comunidad de la ANTA. Que Dios le bendiga a todos los que nos apoyan con su granito de arena. ¡Gigante! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!